En realidad si el productor tiene que sembrar con la plata, con lo que vale la semilla, es imposible de sembrar. Aparte es otra cosa más que hoy el fondo compensador es muy chico ya. Con la devaluación quedó muy corto, el fondo compensador tendría que por lo menos duplicarlo, porque para el Chaco, aparte que viene el fondo compensador, una parte va para los consorcios rurales también. Entonces creo que algo alrededor de 20 millones va, entonces cuando se va evitando eso, para el resto de los productores, pequeño, mediano, queda muy poquito también. Y hoy tampoco con el precio del combustible es imposible y de acuerdo a eso tenemos entendido que no vendría por hoy el gasoil, porque la provincia, como no recibió el fondo compensador, no estaría llegando para el productor el gasoil, que habría que ver si Nación adelanta, o sea, manda la plata del fondo compensador, para ver si se podría distribuir un poco de gasoil para los productores, que también es el otro problema, que tendría que venir el gasoil a tiempo, porque si el productor no tiene el gasoil allá en noviembre, diciembre, ya es un poco tarde también. Ahí hay productores que hacen convencional y no lo están preparando a la tierra casi. Las expectativas serían, yo creería que positivas, nada más que tenemos un grave problema, que a veces cuando se siembra tenemos un precio y después cuando lo vamos a vender, en realidad que sin echarle la culpa, no sé quién manejaría, nos pagan el precio, en realidad no nos pagan el precio que tendría que ser real, porque nos argumentan que la calidad de fibra no es esta, o porque el tiempo, porque si está manchado, no hay quien nos dé un valor más o menos, o quién, como le podría explicar, algo que nos evalúe, qué fibra tenemos, qué rinde, qué calidad, ¿me entendés? Entonces ahí tenemos un grave problema que cuando terminamos de cosechar, los precios son magro, muy, muy bajos, que no tenemos una competencia que digamos, bueno, vienen unos cuantos desmotadores casi acá en la zona del comandante Fernández, o sea, al centro del Chaco, nos estamos quedando sin desmotadoras, ¿me entendés? Entonces no tenemos tampoco quien salga a una competencia a pagarnos un poquito más. En lo poco diversifico, entre trigo, girasol, y bueno, ahora estamos esperando para sembrar el algodón. Todo cultivo, toda siembra tiene riesgo. En mi caso, esta campaña que pasó, fue muy complicado el algodón, porque llegué a cosechar 550 kilos nomás por la inundación. Y si viene seco, bueno, sí es el que mejor se comporta. El girasol se cosechó bien en mi caso, alcancé a cosechar antes de la lluvia en la campaña pasada y anduvo bien. Y después, bueno, no pude hacer lo mismo con el algodón. Y ahora, bueno, sembré algo de trigo y tengo girasol otra vez, que están esperando la lluvia. La expectativa siempre, o el deseo más que nada, es tener buen quilaje para que sea rentable. Un algodón tiene que estar 2.500, 3.000 kilos en bruto, con un buen rinde en fibra, que sea rinde 32, 33, para que sea rentable. Si empezamos a bajar de esos rinde, bueno, salimos empatados. Y si baja ya, si baja de 1.500 kilos para abajo, ya vamos a pérdida.